Aleluya, bendito Dios Te adoramos Jesús Vamos, cierra tus ojos ahí donde estás y adora la presencia del Señor Dile Espíritu Santo, yo he venido a este lugar Dispuesto a darme todo lo mejor de mí, Señor Oh Espíritu Santo, no tengo como pagarte, dile Pero quiero adorarte con libertad, vamos hermano, adoraré como que fue el último día en esta noche Oh Espíritu Santo Espíritu Santo, yo he venido Señor Señor En tu presencia estoy Para volar Tu bendito nombre Señor 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 Solo te digo Que tú recibas mi libertad Y como Señor Porque la verdad Recibe laércita Señor Y como opinarán de Dios no recibe ya, Señor, ¿por qué de nada me sirve? Y como opinarán de Dios, ¿por qué de nada me sirve? Y como opinarán de Dios, ¿por qué de nada me sirve? Y como opinarán de Dios, ¿por qué de nada me sirve? Y como opinarán de Dios, ¿por qué de nada me sirve? Señor, ¿por qué de nada me sirve? Cantar, 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 ¿por qué de nada me sirve? Oye, hermano, vamos, dígaselo a él, ayer te vi, el Señor Dios dio hoy llorar. Y llorad y riego y adiós Que me perdieron ayer Que cambian a tus hijos, tus hijos, vamos Y no lloraré llorando en tus ojos Y no lloraré No lloraré 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 Y no lloraré 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 No lloraré 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 Y aunque has sido tu 내가 mejor y las que gritaré levanta tus manos pero Dios te pide y nunca te abandonará pero Dios te pide pero Dios te pide campeón de la vida y mucho por el mar para bendiga, para bendiga pero Dios te pide y mirar y mirar y mirar y mirar y si no importa y me importa y me importa y se lo quiero y se lo quiero y me lo voy 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 Y yo quiero, y yo quiero, y así, en mí, en el Señor, a los padres y a ti, a la gloria, a los padres y 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 a los padres Y por caer, vamos, solo quiero alabarte, solo quiero alabarte, y alabarte todo el día con vos. Y por caer, vamos, solo quiero alabarte, y alabarte todo el día con vos. Y por caer, vamos, solo quiero alabarte, y alabarte todo el día con vos. Y por caer, vamos, solo quiero alabarte, y alabarte todo el día con vos. 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 y yo estoy en mi amor y yo en mi y en mi amor y yo 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 en mi amor ¡Gracias! 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 vamos, vamos, vamos ahora Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén, amén. Amén. Diga el Espíritu Santo, diga el Espíritu Santo Diosa que serán Espíritu de Dios Espíritu de Dios Vamos, 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 vamos Inocente, 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 el Espíritu Santo Ahí, ahí, ahí Se va ahora, se va ahora la brujería, se va ahora todo ataque del diablo, se va ahora cuando la cosación es days final, ahora … Espíritu de Dios, manda a la mamá… Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Mira yo veo una mano polidosa Dios viene me atornando Vente a mis corazones Mira Dios viene me atornando Como papeles de nez y la mamá Hay respuesta Vente a mis corazones Viene liberación Viene liberación Ahora, ahora, ahora Viene la jaya Sol y la gente a la masa Que hay en dos años Ahora, ahora, ahora Se van todos los colores Se van todos los cánceres Se van todos los pies Todo el mundo del diablo Toda diabetes y toda azúcar Hay todos los cánceres En el diablo En el cielo 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 Ahora, 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 ahora Vamos, ahora Los malditos No ganaban Yo me voto la gente A que me vaya Se me va a acabar Solo colores Vean una foto Saludos El aceite de grito Mira, 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 mira Yo veo una mano poderosa Yo veo una Yo veo clamores, clamores que derriban de mamá, soparaya Clamores que han derribado brujería, le veis y la mamá Clamores que derriban brujería, mira, 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 mira Alcalde satánico yo veo alcalde La sangre de Cristo ahora La sangre de Cristo ahora Ahora, ahora, ahora derriba, derriba, derriba Derriba, derriba todo lo que el diablo ha tirado en tu vida, vamos Hay poder, hay poder, salvo, no hay un suelo Guau, 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 mira, yo veo una mano poderosa Yo veo, hay, todo sangramiento, mira, yo veo que Dios está cantando Yo veo, hay, solema, madre Mira todo el uso de la salada quieta Ahora, ahora, ahora La sangre de Cristo Clama por tus hijos, clama por tus hijos No dejes de clamar por ellos, vamos, derriba, derriba Derriba todas las cadenas Derriba todas las adoras en ellos Ahora, 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 ahora Ahí, noche de victoria, noche de victoria Ahora, 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 ahora Yo puedo sentir la mano de Dios Yo puedo sentir el Espíritu Santo Pobre Espíritu Santo Pobre Espíritu Santo Pobre Espíritu Santo Vamos a darle libertad al Espíritu de Dios Tú no necesitas de coro Tú necesitas al Espíritu Santo Ahí, 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 en serio Guau, 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 guau Mira las cadenas de ayudo No han caído al suelo Las cadenas de clamores No han caído al suelo, mujeres A ti te digo, sierva No han caído al suelo Porque victoria Le va al sol en la playa Victoria te entrega, León Toma de espada ¿Por qué la baja? ¿Por qué hoy? Si siempre das de mi recalco ¿Por qué la baja? ¿Por qué la baja? Si es tiempo todavía de pelear y de riar Es tiempo de enfrentarte al gigante de tu casa Y no me pidas misericordia Porque yo no me hagas La baja es para el necio De mentira, no me pidas La baja es para el necio Te digo La cautividad se va, se va, se va, se va O sea, la baja, la baja, la baja Mira todo Ay, 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 ay Todo cansancio de hueso Todo hueso seco Revive ahora, 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 ahora Toda matija retojada Ahora en el dolor Todo barrio Tu que estás llamando por tu marido necio Tú que estás llamando por tu marido necio Y no, ahora, 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 al ser Aleluya Mira yo veo una mano poderosa Y viene quitando toda la rebeldía de este pueblo Toda la rebeldía y el sol para el Todo el que se ha rebelado Contra mis siervos venidos No se rebelan con ellos Y se ha regalado a los años Mirando los chistes que hay ahora Mira yo veo como lenguas se arrolla Lenguas perversas Que están siendo usadas por el enemigo Que no han entendido que la lucha no es contra Sainte ni Garde Usa la madre Dios viene sanando un corazón de una madre Ahí en la parte de atrás un corazón de una madre Que está dañado dice por palabras que sus hijos le apaguen Palabras que han dañado su corazón Y que ha dicho sabes que señores Mejor llévame Mejor llévame Si yo soy el pueblo No mejor llévame Si yo soy el pueblo No mejor llévame No mejor llévame Y que no lo vas a Mejor llévame ¿Por qué te rindes ahora, mi señor? ¿Por qué te rindes ahora de ese esor? Si tú ya sabes cómo vencerlo Tú sabes que hay que demandarlo a mis manos Tú sabes que te va a doler Pero es necesario el capricho Ay, caray, caray Ay, caray Ay, caray Ay, caray Ya no sé cómo vencerlo De la noche como un cabal de verdad Te clamo de un amor de otro amor Te clamo de diferente Me levanto, me acuesto Me arroligo Te saco mi vida Te saco a mi uno Ya no sé cómo vencer Ay, caray 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 Es usted que me invoca el Espíritu Santo Se ven las balas, te digo, se ven las balas Se ven las balas, te digo, se ven las balas Yo te he hablado Espíritu Santo Espíritu Santo Levanta tu mano tú que dices que ya no puedes Levanta tu mano tú que dices que ya no puedes Dios te dice si puedes, si puedes, si puedes Si puedes, si puedes, si puedes Espíritu Santo Reprende todo aguijón de cabeza, reprende todo aguijón de espalda Ahora, que no te robe, que no te robe, vamos, que no te robe la bendición de esta noche Vamos a todo y vamos Es una presencia en este momento Es una presencia en este momento Hay una presencia en este momento Porque ha traído, ha traído paz para muchos Ha traído paz para muchos Mira que el ángel de la muerte ha rogiado esta iglesia Mira que el diablo ha querido poner luto en él Ha querido meter luto en esta iglesia Pero el luto no será Porque Jesús ha vencido a la muerte Mira las aiglas al corazón Mira las aiglas al corazón Has estado a punto, siervo, en mi espalto, ¿verdad? Has estado a punto, en mi espalto y no has dicho nada No has comentado nada ni a tu sino, ¿verdad? Ay, pero yo me conozco, mira pues Tu levantar y tu acostar Yo me conozco, mira pues Solo tu mujer ha sabido, mira la guerra que ha tenido Porque el diablo ha querido poner luto en esta iglesia Pero mira el ángel de la iglesia es que Dios envía a este lugar A pelear por esta causa, por este pueblo, por esta iglesia En el que venciera hasta el fin alcanzará el amor Ay, ay, prepárate pueblo Prepárate iglesia Porque vengo sacudiendo la nación entera de Estados Unidos Prepárate pueblo, no lo eres más Pero a los que velan dicen señores A los que velan y guardan mi nombre A ellos yo guardaré en el momento Los pelos, rey, mamá, soy rey Y la mano, y la mano, y la mano Y la mano, toda esa enviante es quemada Toda esa hernia de cabeza sale fuera en el nombre de Jesús Y se bailan los amigos Y se bailan los amigos Te adoran los земermedores Te adoran los remedores luz Y se reconoce En el nombre de Jesús Adórale ahora con tus propias palabras Adórale con tus propias palabras Adórale con tus propias palabras Dígale gracias a Dios Dígale gracias a Dios Adórale con tus propias palabras Adórale con tus propias palabras